del Frente Popular, de Genaro, bueno, lo conocen, es diputado nacional por unidad popular, histórico y dirigente gremial, ex titular de ATE, fundador de CTA, y Codoni fue presidente de la Juventud de la Federación Agraria Argentina, e impulsora del Plan Arraigo, para que los hijos de los chacareros conserven la ruralidad. En el Frente, Luis Rosano, el ex piquetero Juan Carlos Alderete y Marta Maffei. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo andás, Evangelina? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo ve el panorama? ¿Frente a la campaña, a las pallas, a toda la historia? Bueno, primero tratándola de pasar, digamos, para ser claro y poder llegar a octubre, y a instalar, que además de los tres que ya son los caballos del comisario, y que no plantean ninguna discusión ni ningún debate político de fondo, nosotros estamos tratando de demostrar que en una Argentina donde sobra la plata, sobra la riqueza, y se mantiene la inmoralidad del hambre, hay todavía posibilidad de encontrar un plan distinto, diferente, que resuelva el hambre, que genere tres millones de puestos de trabajo, que genere un millón de chacras, como es esa perspectiva de los jóvenes. Pues es que siempre decimos eso cuando se discute el presupuesto, un tema al cual en general no se le da bola. Pero el tema acá no es que falta plata, es que se gaste en otra cosa. Eso. Pero plata hay, el problema es que claro, si gastas esa plata en publicidad, si gastas esa guita en llevársela, si gastas esa guita en un montón de privilegios para alguna gente... Y subsidios, ¿no? ¿Es subsidios para determinados sectores que se la concentran y la extranjerizan, o es la plata para los de arriba? Cuando en realidad se podría, en la Argentina que tenemos, por supuesto, si vos discutís la renta minera, sojera, hitícola, petrolera o financiera, tenés la potencialidad suficiente como para, sin hacer grandes transformaciones, sí decidir que haya trabajo para todos, que haya educación para todos, que haya salud para todos y seguridad. O sea que este tema de la seguridad no asociada a la convivencia y al desarrollo es negar lo que todo el mundo sabe, o podría saber, pero que se niega. Si vos pedís al Google que te diga lo más seguro del mundo, no aparece Estados Unidos. Claro. Que tiene el 2% de la población presa, que tiene camarita por todos lados y que te vende todos los instrumentos contra la inseguridad. Aparece Suecia, Dinamarca, Bélgica, Holanda... Sí, países donde el servicio social no es tan grande. Claro, donde la distribución del ingreso, hay educación gratuita para todos, en todos los niveles, hay realmente salud socializada en todos los niveles, hay trabajo genuino y digno, hay posibilidad de vivienda. La Argentina cobra elementos de producción para la vivienda y sin embargo tenemos un déficit de más de 4 millones de vivienda. Entonces, ¿por qué existe eso? Es realmente una discusión y planificación. Por eso nosotros, conocedores de tantos años de recorrer la Argentina, ese es el privilegio que yo tengo. Y ahora feliz, debo decirte, porque mi compañera de fórmula la eligieron los jóvenes, los jóvenes que no pensaba que podía ser del sector rural y lo eligieron los estudiantes. Tienen militancia estudiantil... Yo te tengo que preguntar qué edad tenés porque sos muy chica. ¿Qué edad tenés? No, tengo 33 años. Bueno, sos chica. En cambio sos chica. Para nosotros sí. Sí, claro, sí, claro. ¿Y de dónde venís? ¿De dónde saliste vos, Cordoní? Bueno, yo vengo de la provincia de Santa Fe. Nací en la ciudad de San Lorenzo y bueno, vengo también de una familia agraria. Tenemos un campo de 70 hectáreas en Coronel Bogado, ahí cerca de Villa Constitución. Bueno, empecé... mi militancia principalmente empezó cuando empecé la universidad. Por lo tanto, ahí yo entré a la universidad en el 2000, con todo lo que era el ajuste de López Murphy y toda esa situación que después se embocó en el 19-20 de diciembre. Bueno, y después tratar de buscar una salida para mi vida y todo lo demás me llevó a involucrarme en lo de la militancia agraria. Y ahí, bueno, me sumé a las bases de Federación Agraria. Con muchos debates que estuvieron muy buenos y con mucha organización pudimos construir una juventud que es del distrito donde yo vengo, que es el distrito 6 de la Federación Agraria Argentina. Una juventud que empezó a plantear, digamos, debates importantes en torno a esto que plantea Víctor y que estuvimos discutiendo y que estamos también proponiendo nosotros ahora, a poder hablar el tema de la tierra. Nosotros siempre decimos, hay un 2% en la Argentina, el 2% de los propietarios concentra el 50% de la tierra. Bueno, ese es un debate que tenemos que dar. No solamente para la juventud agraria. Lo tenemos que dar porque en este país, como... Y no es nada novedoso, quiere decir, es lo que hicieron muchísimos otros países. Pero si nosotros podemos dar un debate en torno a qué tipo de modelo agropecuario tenemos, a partir de ahí podemos dar un debate para industrializar la Argentina. A partir de ahí podemos dar un debate para agregar valor. A partir de ahí podemos dar un debate para generar nuevos puestos de trabajo. Entonces tiene que ver una cosa que nosotros en Federación Agraria siempre decimos y que venimos trabajando desde ya los últimos años en el tema de la multisectorial. Nuestra propuesta no tiene que ser una propuesta sectorial que sirva para salvar a nosotros mismos. Tiene que ser una propuesta que sirva para unirnos con el resto de los sectores. Y me parece que lo que tiene bueno este frente es que, bueno, va a esperar bien que eso que por ahí pudo protagonizar los paros nacionales, los últimos paros, todo lo demás, puede también estar expresado en una fórmula para estas próximas elecciones. Vos estuviste muchísima actividad en los últimos años en el interior. Estabas todo el tiempo de un lado para el otro, en asamblea, juntando gente, hablando con la gente. ¿Un poco la presencia de la Argentina tiene que ver con eso, como resultado de eso? Tiene que ver con eso y tiene que ver con construir un partido nacional. Es muy difícil. Vos sabés que se pelean, ¿no? Pero el PJ y el UCERB hicieron, con el PRO, hicieron el acuerdo de la nueva ley electoral. O sea, ahí se pusieron de acuerdo. Y perjudicaron a todos los partidos chicos o nuevos. Y por lo tanto, hacer un partido nacional implica muchos inconvenientes. ¿Qué se pide en relación a un partido nacional? Cinco provincias con el mismo nombre, el mismo estatuto, pero cada provincia hay reglas diferentes. Y eso es lo mínimo. ¿Cuánta gente tiene que tener afiliada? Y en estos momentos, por ejemplo, Unidad Popular, el Partido Nuestro, tiene 62.000 afiliados. El Partido del Trabajo y el Pueblo, que preside Juan Carlos Alderete, con el cual hicimos el Frente, debe tener más de 35.000 afiliados. Porque además, en la provincia de Buenos Aires, no solamente te piden el 4 por mil, sino te piden el doble, y con condiciones extras, con lo cual, para presentarte en gobernador, intendente, etc., es más difícil. Pero además, tenés que tener, para que te des una idea, nosotros tenemos que presentar 22.000 candidatos. Entonces, si queremos tener territorialidad en 15.000... De los mil candidatos, de más o menos 90.000 afiliados. Sí, no, de los afiliados, y si querés trascender, tienen que ser muchos no afiliados. Bueno, pero digo, para entender las relaciones, ¿no? Entre los dos, entre la coalición, juntan más o menos 100.000, 95.000 afiliados, y necesitan 22.000 tardos. Entonces, la idea es un tema, porque además, la territorialidad te permite, no solamente, primero que te voten, pero además, contando votos. ¿De cuántos fiscales, Vito? Y son, más o menos, está entre 90.000 mesas. Así que... Ah, locura. Es una locura. Es interesante, digo, como extensión territorial, y a diferencia, en Santa Fe, por ejemplo, hemos tenido la suerte del Frente Popular, de tener candidatos hoy que han entrado, nos metimos, fuimos la fuerza política, la cuarta fuerza política. No salió mucho, no trascendió mucho, pero fuimos la cuarta fuerza política y metimos dos. En esta elección última, en Santa Fe. Dos diputados nacionales, digo, perdón, provinciales, Carlos del Frade y Mercedes Meyer, otra joven de estudiante de Rosario, Carlos del Frade, un periodista... Sí, sí, lo conozco. Metimos concejales en varios lugares, en Villa Constitución salimos segundos, en una zona muy de trabajadores, obviamente, y entró Celeste Le Prati, y la hermana de Pocho Le Prati, como primer concejal nuestra. O sea, que hemos trascendido, o sea, y ahí no es solamente... Ahí no teníamos tanto inconveniente porque había boleta única. Entonces, vos estás seguro en todas las boletas, ya no tenés que... Tenés problemas para contar después, como hemos visto, pero bueno, ese es otro tema. Fue muy raro también, en ese sentido, lo que pasó con los tres tercios, ¿no? Sí, en realidad es muy alta, ¿no? ¿Para vos expresa eso, lo de los tres tercios? Sí, 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 no hay nadie que hoy exprese con claridad, o convoque con pasión, alegría, con esperanza a la voluntad de la gente, ¿no? Con la diferencia que nosotros decimos, se elige lo menos malo, para que pierda el otro, no te convoca el amor, el afecto, el futuro, que es lo que nosotros intentamos, recuperar la pasión de la política y plantear otra cosa. La crisis de representación no se resuelve cambiando un representante, se resuelve dándole poder a los representados. Esa es la realidad para nosotros. Y entonces, sí es cierto que eso de caminar tanto el país nos llevó hoy a tener 15 provincias. O sea, estamos en 15 provincias, con lo cual, no comparé con otros partidos, pero estamos entre los más territorializados, ¿no? En más votos, que yo creo que tenemos que lograr que se enteren que somos candidatos. Así que te agradecemos. No, por favor. No, no, no. Y, Evangeline, vos sos de Santa Fe. ¿Vos cómo viste este tema de los tres tercios? No, la verdad que... ¿Qué pensás que le pasa a la gente ahí? Yo creo que la gente ahí le pasa muchas veces lo que le pasa a la mayoría de la gente. Es lo mismo que en la elección nacional. Nosotros lo que pudimos hacer es construir una propuesta diferente. Y lo bueno es que esa propuesta, que a veces, viste, parece imposible frente a las trampas y las polarizaciones que te quieren meter, demostró efectivamente que era posible y fue una propuesta atractiva, pero fue una propuesta para discutir la soberanía de la provincia. La soberanía para garantizar la igualdad y la justicia. En eso creo que hubo una combinación en el Frente, a partir de lo de Carlitos, que es una figura de gran unidad, pero el Frente pudo tener una expresión también territorial en la provincia. Entonces pudimos ir a discutir, por ejemplo, a Villa Constitución, cómo es el tema de la precarización laboral, del impuesto al salario, por ejemplo, con los obreros de Hacienda. Pudimos también ir a Rafaela a discutir cómo es el tema de la producción de leche en una de las cuencas lecheras en Argentina, a poder discutir cómo es el tema de la concentración de la producción. También lo pudimos hacer en el norte de Santa Fe, también pudimos discutir eso en el sur de Santa Fe, también pudimos discutir eso en la universidad, y también lo pudimos discutir en los movimientos de mujeres. Y yo creo que se fue armando una cosa muy amplia que pudo expresar que efectivamente no siempre estamos obligados a votar al socialismo para que no gane del CEL o a del CEL para que se vaya... Bueno, nuestra utilidad del voto se plantea no en contra de otras opciones, sino por la propia opción que somos nosotros. Y me parece que, bueno, que eso fue muy importante y que se dio, no solamente en Rosario, donde sí el FRAE hizo una muy buena elección, pero sí se dio en muchos pueblos del interior. Por ejemplo, en Salto Grande, del FRAE sacó el 34% de los votos. Y nosotros, ¿cómo logramos eso? Lo logramos discutiendo todo esto que estamos discutiendo ahora conmigo. Bueno, acá no es conocido, pero es un periodista de larguísima trayectoria, de mucha independencia. Lucha contra la droga, lucha... En Santa Fe, ¿no? Sí, y una cosa que yo... Pasa desapercibido, pero que esperemos que ahora que hay hegemonía entre el gobierno y la Cámara se cambie. Las normas electorales de ahí cometen dos injusticias muy graves, que son de la época de la dictadura. Sí, es la provincia más proscriptiva. Más proscriptiva. Me digaste vos todos los años que vos, es la primera vez que va a haber la mayoría de diputados, es la misma que el gobernador, porque antes era el PJ la mayoría. ¿Por qué? Porque el que gana por un voto diputados, se lleva 28 diputados. O sea, tiene mayoría absoluta. Así de simple. O sea, de repente, vos ganaste por un voto y no se divide en ese tercio. Sí, sí, sí. No hay uno que lleva 28. En este caso coincide, Bonfatti va primero. Eso tiene que terminar. Lo de los diputados tiene que ser una cosa proporcional. Y la segunda, Carlos del Frade no pudo entrar en la anterior vez porque le exigían un piso del 3% sobre el total del padrón y no sobre los votantes. Entonces es una causa totalmente proscriptiva para los partidos chicos. Claro. Entonces nosotros decimos, Santa Fe mostró que es posible, igual para nosotros, obviamente, la nacionalidad, que esto nos da una fortaleza muy grande de visión, no de votos que estamos buscando. No nos da vergüenza pedir que el voto útil en agosto sea para nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque se discute mucho qué es el voto útil. Y nosotros decimos, el voto útil es votar en agosto, donde no hay ningún compromiso, se acaba, ahí votá lo que decíes, votá lo que te gusta. Ese es el voto útil que lamentablemente se lleva a decir, no, hay que votar a uno para perder, ¿no? ¿Me da algún segundo? Vamos con el informativo y seguimos. Estamos charlando con Víctor de Genaro y Evangelina Codoni, candidatos a presidente y a vice del Frente Popular. En un segundo venimos, dale. Presenta Red Minicosto. Estas para un Estado democrático, participativo y popular. Uno, recuperación económica ya, pero con justicia social. Dos, otro modelo de desarrollo. Tres, basta de hambre. Cuatro, un Estado presente, economía, salud y educación. Cinco, seguridad de convivencia. Seis, cuidando nuestros bienes comunes y ambientes. Siete, democracia y protagonismo. Ocho, enfrentar la corrupción que viene de arriba. Educación, investigación, formación, tecnología y futuro. Diez, una cultura del protagonismo. Once, el continente de la esperanza. Y doce, nuestros pibes, nuestros abuelos. Si te interesa el tema, te podés meter en www.unidadpopular.org.ar y ahí podés ver el desarrollo de los títulos que yo te decía. Maru. Víctor, quería preguntarte, bueno, si yo en las próximas elecciones, o en las PASO, como decías, quiero votar por el progresismo. ¿Por qué tendría que votarlos a ustedes? Bueno, la palabra progresismo explica muchas cosas. Popular, progresismo, izquierda, centro-izquierda. Hay una ensalada de cosas importantes, pero las palabras están muy manoseadas, ¿no? Pero entendiendo lo que vos, o tratando de entender lo que vos querés decir. Pero pregunto de otro modo, ¿cuál tendría que votar en la interna de ustedes, en las que por ahí no hay competencia, en lugar de votar en el frente de izquierda, donde tengo competencia? Bueno, porque en realidad las PASO, para los que tienen internas, es una forma de resolver las internas en el partido, lo que antes se hacía parte. Ahora se hace, en los frentes, se hace interna. Para los que no tenemos esa interna, nos ponen un límite que es pasar los 500 mil votos, votar medio millón de votos para poder ser candidato. Por eso somos precandidatos. ¿Por qué nos tenés que votar a nosotros? Para ayudarnos a estar en octubre. Esta propuesta que resuelve el hambre en seis meses, que genera tres millones de puestos de trabajo, que plantea realizar un millón de chacras en la República Argentina, que plantea democratizar todas las instancias de la sociedad entre lo que es la libertad y democracia sindical, la justicia, lo que significa la democratización con consultas populares, con presupuesto participativo, y esa integración latinoamericana tan importante como planteado de la recuperación del trabajo, desde el trabajo y el mercado interno, para nosotros estar presente en octubre es abrir una instancia que en la próxima década sea más de lo mismo. Y justamente, digo, si vos, como vos decís, que está tan vapuleado, manoseada, la palabra progresismo o izquierda en la Argentina, ¿por qué, o sea, cuál fue la imposibilidad de tratar de aglutinar la izquierda para ver una sola propuesta y dar el debate ese hacia adentro? Digo, quizás que el frente de izquierda los incluyera también y tuvieran, hubieran dado ahí una interna más grande y que la izquierda es esto. Bueno, es que no hay eso. Es como si vos me dijeras, ¿por qué no hacen una interna Macri, Massa y Scioli? Bueno, le hemos dicho varias veces. No, no, y Scioli. Claro. Bueno, porque Scioli también plantea el mismo proyecto económico que Macri. Vos tenés a Roggio. Roggio es el que maneja los ferrocarriles. Estuvo con Menem cuando se privatizaron. Se dieron en concesión. Siguió con De la Rúa. Siguió con este Dualde. Siguió con Néstor Kirchner, con Cristina. Se pelearon. ¿Y quién maneja eso? Roggio. Los negocios no se tocan. Hay diferentes posturas, pero la estructura, el modelo de concentración y extranjerización y la política que ha hecho que en la Argentina el 5% de la población económicamente activa, a ver, 5% consuma lo mismo que todos los que estamos en el otro 95%, consumimos lo mismo. Eso tiene una gerente de diferentes estructuras partidarias, pero que después votan igual. Yo lo he visto sorprendentemente como coincidían en los votos cuando se hablaba de negocios. Cuando se hablaba de otras estructuras hay diferentes, hay matices, eso se manifiesta. A nadie se lo ocurre decir, todos juntos. Bueno, nosotros igual tenemos matices. Nosotros somos muy respetuosos de las estructuras sociales. Nosotros somos hijos de la construcción de organizaciones populares. En la Argentina hoy, a diferencia del 2001, y Jorge lo acaba de ver en los últimos años que ha recorrido el país encontrando muchas de estas expresiones, yo te puedo decir que las organizaciones populares somos 3, 4 o 5 veces más grandes que éramos en el 2001. Todas las organizaciones de todo tipo, no solo sindicales, culturales, agrarias, juveniles, de mujeres, el 3 de julio último, es la mejor demostración de lo que ha significado ese crecimiento del movimiento de mujeres. Ahora, eso no tiene todavía una expresión electoral. Todo eso que es tan vital, tan importante, muchas veces tiene una capacidad defensiva. Nosotros lo que queremos hacer es abrir un cauce. No somos los únicos, no decimos que somos los que inventamos el agujero del mate. No, no somos los únicos, pero sí queremos contribuir a que se abra esa puerta para la participación popular. Por eso no tener que votar en octubre, para darnos, en agosto. En octubre también, gracias, me estoy entusiasmando, porque eso es para gobernar. Pero queremos discutir el gobierno en la próxima década. Basta de discutir la década que pasó. Queremos discutir el futuro. Y que esté Evangelina para mí. Ayer a la noche estábamos en un acto donde se formó la juventud del Frente Popular. El 90% de los que había ahí eran menores de 35 años. Bueno, gozaba, tenía una felicidad que me desbordaba, se notaba, ¿no? Discurso que lo que contó ahí Evangelina fue brillante. Y la verdad me hubiera gustado que se viera esa potencialidad. El motor de la transformación son los jóvenes. Y nosotros estamos abriendo a la militancia juvenil una participación efectiva. No es un invento, es efectiva para que sean protagonistas. ¿Con qué problemas se encuentran a la hora de desarrollar la campaña, aparte de la falta de recursos? La falta de recursos. Eso es clave. Y además con una cerrazón, ¿no? Vos sabés que mucha gente que le conoce, que conoce a Evangelina ahora, más todavía, porque recién se ha incorporado. Pero a mí, dice, ¿cómo no sabe? Hay gente que dice, ¿cómo vas a ser candidato? Y me paran gente en la calle y me dice, Víctor, porque me reconocen de alguna. Víctor, ¿a quién votamos? A mí votamos. ¿Cómo a vos? Sí, soy candidato. Hay gente que no sabe que somos candidatos. Esta estructura de instalación de los candidatos tiene... Bueno, yo no me voy a poner a llorar nunca, no soy de eso. Lo tomo como lo que da. Pero el problema principal es que se enteren. Que se enteren que existimos. Había una vieja prédica que era en la época, ¿no? De que no se conoce, no lucha, ¿no? Bueno, candidatos que no se conocen, no se votan. Se puede no votar a alguien que se conoce, pero el que no se conoce, seguro que no. Y entonces esto que parece cosa sencilla, ¿cómo? No, no, lo más difícil y más caro. Y es en lo cual los políticos más guita gastan, lo que llaman el grado de conocimiento, digamos. Y además, políticos que gastan guita que no sabés, porque a nosotros nos controlan de todo lo que juntamos, círculo de aportante, de autofinancia, tenemos que poner nombre, apellido, todo. Pero hay tipos que da vergüenza, y aprovecho para decirlo acá, ¿no? Porque lo tengo muy atragatado. Para nosotros, vos dijiste que el final de eso es los chicos y los abuelos. No es nuevo para nosotros eso, porque recorrimos el país con las marchas planteando que el hambre es un crimen, y ya van más de 1.210 miércoles que acompañamos a nuestro jubilado por un aumento y lograr la seguridad social. El señor Bocio se bajó de la candidatura, y él hizo campaña en la provincia de Buenos Aires, con más... yo no te puedo decir la cifra porque no puedo contarlos todos, pero estoy seguro que son más de 500 hasta mil, entre 500 y mil carteras en todas las rutas de la provincia de Buenos Aires. La foto de él y de Cristina, y firmado el ANSES. O sea, que la plata nuestra, la plata de los jubilados, la usaron para hacer publicidad. Yo el domingo contaba en el programa de televisión cuánta hita había estado Dibarbi, y también eran fondos entre ríos. Así es. Sí, sí, te vi, te vi. En eso, este, y es verdad eso, la... y cuando vos cuantificas, es plata nuestra que ellos usaron. Ahora, debería haber. Hay una cosa que es cierta, que estamos esperando desesperados, que a partir del 20 de julio hay publicidad común. Ahí vamos a aparecer un poco, pero claro... Yo ahí te pido, te conozco hace 20 años, 30, no sé cuánto, y te tengo mucho respeto. Úsenla bien, porque siempre esos avisos se usan mal, no saben cómo usarlo, terminan poniendo la cara para decir una boludez que nadie entendió. Piense bien qué van a decir, porque tienen poco tiempo, pero yo nunca voy a desaprovechar tanto un mensaje como los avisos electorales. Siempre se usan mal, y los que los usan bien son los otros, los que tienen la plata, porque claro, tienen tantos avisos que bueno... Y tienen la plata también para contratar a alguien que les diga cómo hablar. Y también para contratar a alguien que les diga cómo hacerlo, pero piensen particularmente en eso, porque es la única oportunidad que van a tener, entonces, viste, aprovechenla bien, ¿no? Sí, eso vamos a tratar, y aunque ahora esta irrupción de Evangelina ha significado triplicar nuestra presencia en las redes. Es impresionante, yo estoy sorprendido, ¿no? Hemos triplicado los mensajes, hemos estado en el acto en Córdoba... Sí, estuvimos ahí, fue la primera vez que estuvimos en un acto juntos. En Córdoba, bueno, fue un plenario de la CEPA, que es la corriente estudiantil popular antiimperialista, era parte de donde yo militaba cuando militaba en la universidad, así que bueno, estuvimos ahí con Víctor, estuvimos también con Memé, que es Memé Mercedes Meyer, la compañera que fue diputada electa por Santa Fe, y bueno, estuvo bueno porque también pudimos dar, digamos, tuvo un debate... ¿Qué convocaste a la gente por dónde? ¿Por las redes, por Twitter, por Facebook? No, 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 sí, 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 una parte... Digamos, nosotros después tuvo toda su repercusión, porque la verdad que había 500 estudiantes y que todos se fueron muy entusiasmados, porque efectivamente yo creo que genera... De todo el país era, ¿no? Representantes de todo el país. Pero que se van entusiasmados porque me parece que lo que tiene esta propuesta es que también tiene eso del protagonismo de la juventud, no es solo en ciertos momentos o para ciertas cosas, sino que está representado también en la fórmula presidencial. Entonces efectivamente yo siempre le digo a Víctor que nosotros, y a él le gusta también, siempre digo que nosotros no vamos a gritar que somos una juventud que es un soldado. Nosotros somos una juventud que queremos ser protagonistas. Y bueno, creo que lo de Mercedes en Santa Fe ya indica que es una juventud que también tendremos muchas cosas por aprender, pero que es una juventud que viene de luchas, que viene de aprender muchas cosas de los movimientos y de las agrupaciones donde participamos, y que bueno, es un lindo desafío y que también es muy importante que Víctor, como candidato a presidente, haya dicho, bueno, que me acompañe una joven, porque es una y tiene que ver con el movimiento de mujeres. Ayer decíamos, siempre fue, ser mujer en Argentina es más dificultoso, ser joven también, pero hoy ser joven y ser mujer se transforma en una cosa mortal para nosotras, porque una mujer muere cada 30 horas por femicidio en Argentina. ¿Bienes? Tampoco, sí, sí, Cristina hizo una cadena nacional el 3 de junio, no habló del tema, es un problema. Y creo que el 3 de junio también expresó todo eso. Entonces, bueno, creemos que hay varios condimentos y que esto de la juventud, de una generación que viene de protagonizar sus luchas, que se junta con otra generación, que ha protagonizado, no sé, lo del cordobazo, lo de la resistencia a la dictadura, lo de la vuelta a la democracia, la lucha por el trabajo genuino, la lucha por la tierra en la Argentina, bueno, es un condimento que creo que nos ayuda mucho. ¿Cómo estás viendo el tema de si sobrevida o no el generismo post-octubre? Bueno, yo vengo del peronismo, ¿no? Lo sabés, renuncié al principio del 90. He visto muchos sismos, este, que durante... Te parecía que iba a durar siempre y no duraron, ¿no? Y no duraron, ¿no? Porque yo siempre me acuerdo cuando perdió Menem hasta el intendente de Millaco. El único que quedó fue el intendente de Millaco. En un día, en un día. El único menemista que quedaba era el intendente de Millaco y al otro día se fue. Sí. Este, acá hay estructuras, obviamente, de corrientes de pensamiento que pueden seguir manteniendo estos criterios. Son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Este, lo que hay es un partido de gobierno. Eso sí sobrevive. Eso va a seguir existiendo. Es un partido que va a seguir existiendo. No importa el nombre de la persona. Es un partido de negocios. Acá hay negocios que traen, este, deterioro. Y así se aprueban. Aunque parezca duro lo que yo digo, Pero, en realidad, es muerte. Cuando vos aprobás una propuesta como la de Chevron, vos estás aprobando muerte. Estás trayendo muerte. Y estás aprobando, por ejemplo, la ley de hidrocarburos que te pone un límite de 12% para cobrar regalías y le das una coima institucionalizada a los gobernadores para decirle, bueno, pueden bajarlo hasta 5. O sea, le está diciendo que pueden ir con las empresas y decirle, bajamos 4 y vamos 2. Es joda. O sea, que hay una política que es el partido de gobierno. Y por eso se arreglan de esa manera. Vos fíjate que cuando es Scioli, todos se alinearon y ahora son todos Sciolistas de la primera hora. Y ni te digo cuando tenga el gobierno, ¿no es cierto? Cuando sea presidente de la República, si gana. Si es Macri, será otra perspectiva. O si es Massa, o si somos nosotros, seguro que va a ser otra. O sea, no solamente perspectiva, sino va a abrir otro espacio político diferente. ¿Con qué nos encontramos nosotros? Ese es el otro problema que tenemos, la falta de recursos. Pero yo te digo algo más difícil de discutir, que es, ustedes tienen razón que en la Argentina sobra plata, que en la Argentina sobra riqueza. Es fácil, pero no se puede. No se puede. Eso es muy ingenuo, muy tonto. No se puede y no se va a poder. El no se puede, el imposibilismo, es un tema pesado. Venimos, somos un pueblo de sobrevivientes. Hemos resistido desde los primeros de hace 500 años hasta todos los genocidios que hubo. Y somos sobrevivientes. Yo me siento orgulloso de ser sobreviviente y de ser de un pueblo sobreviviente. No de un pueblo de tarados. De un pueblo sobreviviente. Que trata de ver qué es lo mejor para seguir sobreviviendo. Yo sí creo que por ellos, y por eso es tan importante la presencia en la fórmula, pero sobre todo para discutir a fondo, que tienen derecho a vivir. Yo puedo estar peleando eso y creyendo que pueden ser felices mis nietos, porque fui feliz en mi barrio donde soy, Lanús, donde se criaron mis hijos, donde yo mismo me crié. La seguridad era el barrio. Vos salías a la calle, eras feliz. Yo me eduqué y me formé en el club donde fundó mi abuelo. Enfrente de la iglesia donde nos llevaba de campamento. La escuela era lo que nos obligaba a ser felices. Bueno, los argentinos podemos ser felinos o depresivos. No amargados. Y esa felicidad hay que pelearla. Y la mejor forma de pelearla es creer que se puede. Nos han tratado de convencer que no se puede. Es difícil. Yo en eso no mentimos. Además, hemos peleado mucho durante mucho tiempo. Es difícil, sí. Pero no es imposible. Entonces, pelearle al no se puede de la militancia, de las estructuras partidarias, sindicales, comunicacionales, estudiantiles, a niveles internacionales, es uno de los temas más importantes. ¿Por qué me tenés que votar? Porque la mejor forma de creer que se puede es que ganemos. Si no ganamos, es la mejor forma de hipotecar el futuro. Si ganamos, digo el futuro. En Santa Fe hoy están agrandados. Los compañeros están pensando en cómo van a organizarse. Y Celeste está abriendo instancias para cómo participan los jóvenes y les penean a la droga. El Meme Mercedes está discutiendo cómo va a ser en el Congreso. Hay esperanza. Hay esperanza. La injusticia no transforma la realidad. Si no, habría revoluciones todos los días. Lo que la transforma es la esperanza. Gracias por haber estado acá los dos. Gracias por haber estado acá y nos volvemos a encontrar antes de octubre. Bueno, muchísimas gracias. Que ojalá tengan un buen paso. No, bueno. Víctor Regenaro. Y Evangelina Codón y candidatos a presidente y vice del Frente Popular. Nos fuimos. Gracias.